Música Bendiciones hermanos y bienvenidos a este tiempo de oración. Vamos a unirnos en todo el continente de América y en todo el mundo entero a través del internet. Vamos a unirnos a orar. Vamos a orar por nuestras naciones. Vamos a orar por protección. Vamos a cubrirnos en el nombre de Cristo Jesús con la palabra del Señor. Así es que queremos que usted se una con nosotros en este tiempo de clamor al Señor por nuestras naciones. Por cada uno de ellos. Vamos a orar por las autoridades para que tomen las decisiones correctas en estos tiempos de crisis. Vamos a orar por los científicos y las personas que están trabajando arduamente para encontrar la cura en contra de esta pandemia. Vamos a orar en el nombre de Cristo para que cada líder, cada autoridad sanitaria, cada persona encargada de esta epidemia en los países pueda tomar las decisiones acertadas. Y para que usted pueda estar en paz, confiándole en el Señor. Todo miedo, todo temor, toda ansiedad, todo pánico lo vamos a echar fuera. Vamos a orar por paz. Vamos a declarar la palabra de Dios que va a aumentar su fe en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a terminar con la cena del Señor. Así es que prepárese porque en este tiempo vamos a estar unidos en oración. Y al final vamos a recordar todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Allá en Costa Rica está el pastor Jasper McDonald. Está Rainier Corea. Está Silvia Álvarez, la profeta Cintia Araya. Y aquí en Estados Unidos, en Dallas, me acompañan los pastores Alejandro Castro y Flora Baeza. Así es que prepárese, únase con nosotros porque es un tiempo unido de clamor. Creemos en la unción corporativa. Cuando nos unimos como un solo cuerpo. Cuando nos unimos todos en un mismo espíritu a clamar juntos. Así es que listos, preparados, porque es un tiempo de clamar por nuestras naciones. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 29. Que si algún mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre. Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti. Y tú nos oirás y nos salvarás. Así es que vamos a creer que esta oración va a ser oída por nuestro Padre Celestial. Nos vamos a presentar ante el trono de la gracia. A clamar al Señor por protección. Así es que empezamos. ¿Qué tal hermanos? Vamos a estar orando y vamos a estar en ese tiempo de clamor por las naciones. Y vamos a iniciar. Yo quiero que usted se una conmigo porque vamos a iniciar con un tema. Que es el temor y la ansiedad. Y sabemos que hay muchas noticias. Y las redes sociales han difundido quizá. Muchas verdades a medias y muchas cosas que no son sinceras. Así que eso ha llenado de temor el corazón de muchas personas. Ha llenado de temor inclusive el corazón de los jóvenes, de los niños y de muchas otras personas que no conocen al Señor. Y quizá usted que conoce al Señor se ha sentido verdad muy bombardeado por toda esa información. Y usted dice bueno y qué va a pasar verdad. Hay muchas personas que están con su corazón en esa ansiedad. Y también muy acongojado, muy desesperado porque no saben qué hacer. Pero hoy yo te quiero decir que va a pasar en nosotros como pasó en tierra de Gosén. Cuando muchas estaban las plagas ahí en Egipto contra todos los egipcios. En tierra de Gosén estaba la mano del Señor. Y yo no sé si usted ha leído la historia cuando también el Señor en la última plaga le dijo que pusieran la sangre del Cordero. Para que la muerte no pasara sobre ellos. Y sabes una cosa usted y yo estamos cubiertos con la sangre del Cordero. El libro de Apocalipsis dice que nosotros le hemos vencido por la palabra de testimonio. Y por la sangre del Cordero que está en nuestras vidas, en tu vida, en tu casa. Así que hoy vamos a hacer válida esa sangre del Cordero sobre nuestras familias. Sobre nuestras descendencias, sobre nuestra ciudad y también sobre nuestra nación. Dios es nuestro guardador, Él es nuestro protector. El Salmo 121 dice alzaré mis ojos a los montes de donde viene mi socorro. Y el mismo salmista se responde esa pregunta y yo te la respondo hoy. Nuestro socorro, el tuyo, el de nuestras naciones viene del Señor. Nuestro Dios Todopoderoso que hizo los cielos, que hizo la tierra. El Señor no te ha dado espíritu de cobardía. Arranca ese espíritu de temor. No dejes que las malas noticias influyan en tu fe. No dejes que las malas noticias que están corriendo ahí en redes sociales o que dicen. Venga a inundar tu corazón y te robe la fe y la esperanza y te llene de ansiedad. Porque el Señor no te ha dado ese espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo quiero que en este tiempo empecemos a orar. Empecemos a orar y usted va a decir Señor yo renuncio a todo temor, a toda ansiedad. En el nombre de Jesús porque Tú no me has dado espíritu de temor ni de ansiedad. Sino de poder, amor y dominio propio. En el nombre de Jesús diga declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Yo declaro que ninguna arma forjada contra mi familia va a prosperar. Ninguna arma forjada contra mi ciudad, contra mi nación va a prosperar. En el nombre de Jesús hemos cubierto, diga hemos cubierto con oración nuestras naciones. Hemos cubierto con oración nuestras familias, nuestra descendencia. Señor hacemos válida la sangre del Cordero sobre cada uno de nuestras familias. De nuestros vecinos, de nuestros barrios, de nuestros compañeros de trabajo. En el nombre de Jesús enviamos protección de Dios sobre ellos. Y renunciamos a ese temor. En el nombre de Jesús porque el Señor es nuestro refugio. En medio de tanta confusión diga yo declaro que el Señor es mi refugio. El Señor es mi castillo, mi amparo, mi fortaleza. Yo estoy cubierto con la sangre del Cordero. Estoy cubierto con la mano poderosa. Y mi familia también, mis compañeros de trabajo también. Los compañeritos de estudio de la escuela, del centro educativo de mis hijos. En el nombre de Jesús, en el Señor confío. Porque Él es nuestro refugio y Él nos sostiene de nuestra mano derecha. En el nombre de Jesús yo quiero que usted declare también conmigo. Caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra. Pero a mí no llega. En el nombre de Jesús declaro muro y antemuro en mi corazón. Para que ese espíritu de temor no traiga ansiedad. No traiga frustración. No traiga miedo. No traiga insomnio. En el nombre de Jesús. Yo caminaré en lo que Dios ha declarado para mi vida. Yo caminaré en lo que Dios ha declarado para mi nación. En el nombre de Jesús. Y yo quiero que usted declare. Yo pongo al Señor y la sangre preciosa del Cordero. Sobre mi vida. Sobre mi casa. Sobre mi familia. Sobre mi nación. Sobre las personas que están a cargo también. De poner y darnos pautas y directrices en nuestra nación. Diga ellos serán guiados también por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Diga yo declaro que el Señor es mi escudo. Y no me voy a dejar influenciar por las atmósferas de temor e incertidumbre. Por comentarios negativos y de muerte que están rodeando al mundo. Porque como hijos de Dios. Aunque estemos en el mundo. Nosotros hemos vencido al mundo. Esta es nuestra fe. Este es nuestro estandarte de victoria. Eso es lo que levantamos hoy. En el nombre de Jesús. No desesperanza. Sino esperanza contra esperanza. Eso es lo que estamos creyendo. Creemos en que la sangre del Cordero te cubre. Nos cubre a todos nosotros. Cubre a nuestras familias. Cubre nuestras ciudades. En el nombre de Jesús. Y hoy declaro que ese temor se va de mi vida. Se va de mi casa. Y pongo toda ansiedad sobre Él. Y declaro paz en mí. Vamos, levante esa voz y diga yo declaro paz sobre mí. En el nombre de Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarda mi corazón y guarda mi familia. En Cristo Jesús. A una sola voz. Nos unimos hoy. Te cantamos Dios. En adoración. Dios imparable, Dios imposible, es inigualable. Eres invencible, Dios imparable, Dios imposible, es inigualable. Eres invencible, no tengo temor. En mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor. En mi corazón, tú tienes el control. Y contigo no me falta nada. Dice la palabra de Dios que si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan su rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estamos clamando como un solo pueblo en todo el mundo de habla hispana. Estamos clamando por la sanidad de nuestra tierra. Estamos clamando por la protección de Dios. Estamos viniendo en contra de toda plaga, de toda enfermedad, de todo virus en el nombre de Cristo Jesús. En unos momentos vamos a seguir orando, vamos a estar orando por protección. Vamos a orar para que su fe pueda ser fortalecida, para que usted pueda creer esperanza contra esperanza, para que usted se pueda mantener firme en estos momentos de crisis. Vamos a orar por las autoridades de nuestras naciones, por las personas que toman decisiones, para que sean las decisiones claras, para que sean dirigidas por Dios, por sabiduría, por entendimiento, por conocimiento de parte del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Así es que vamos allá a Costa Rica con la profeta Cintia Araya y siga orando con nosotros. Prepárese también para la cena del Señor. Amén, gloria al Señor. En este momento, en esta hora, en este tiempo, queremos orar para que el pueblo de Dios mantenga la fe. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 11.6 que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiero que escuche lo que le voy a decir con atención. La fe está por encima del caos. La fe está por encima de las crisis. La fe está por encima de las circunstancias. La fe está por encima del dolor. La fe está por encima de todo lo que el mundo está viviendo hoy. La fe no está sujeta a lo que ocurre en la tierra. La fe está sujeta a lo que ya desde antes de la fundación del mundo ocurrió en el cielo. Así que usted tiene que ser un pueblo que mantenga la fe. Dice el libro de Romano 5.5 que la esperanza no avergüenza. Dios no dejará en vergüenza a su pueblo. En esta hora quiero orar para que usted se mantenga en fe. Para que a pesar de lo que escuche, de lo que vea y de lo que sienta, usted no pierda la fe. Para que no importa lo que ocurra en su entorno, usted le crea a Dios por encima de todo. Padre yo levanto un clamor en esta hora por un pueblo que te cree por encima de lo que sea. Por un pueblo Señor que se mantiene alineado. Escuchando tu voz, escuchando lo que tú tienes para decir. Oro Señor que en ningún pueblo, que en ninguna nación, que en ninguna ciudad, que en ningún país. La gente pierda la esperanza. Que en ningún lugar la gente se desenfoque. Señor que tu pueblo entienda. Que nuestra confianza no está en nada más que en tu presencia. En nada más que en tu poder. Tú eres un Dios que sana, que liberta, que restaura. Permítenos Señor mantenernos confiados en Ti. Mantenernos confiados en Ti. Mantenernos en la esperanza puesta. Los ojos puestos en Jesús. No importa lo que suceda. Nosotros creemos en un Dios de milagros. Creemos en un Dios que fue, que es y que será. Que siempre será. Que siempre vendrá con algo nuevo. Que siempre vendrá con algo diferente. Un Dios que creó el mundo. Y si lo creó tiene la solución para este problema. Si lo creó en fe y en esperanza seremos salvos. En fe y en esperanza vendrá nuestra respuesta. En fe y en esperanza está nuestra confianza. Yo oro Señor en el nombre de Jesús. Atando todo espíritu de incredulidad. Todo espíritu de mentira. Que ha venido a provocar que las malas noticias nos lleven al caos. Hoy declaro Señor que tu pueblo. Es un pueblo que camina en paz. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Alimenta nuestra confianza. Alimenta nuestra esperanza. Que nosotros creemos en un Dios verdadero. En un Dios verdadero. En un Dios real. Clamo Señor. Clamo Padre Santo. Por aquellos ministerios. Que puedan estar en este momento. Viéndose afectados por esta situación. Que está enfrentando el mundo hoy. Clamo Señor para que tu traigas tu fe. Para que tu traigas esperanza. Para que tu traigas confianza. Nosotros confiamos en Jehová. Nosotros confiamos en Dios. Nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso. Que es capaz de hacer cualquier cosa a favor de su pueblo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra posición para agradar a Dios. Está en creerle por encima de todo. Estamos creyendo. Ahí donde está empiece a confesar palabras de fe. Palabras de fe. Palabras de fe. Mi casa y yo vamos a ser protegidos por Dios. Mi fe. Mi fe es que Dios me protege. Mi fe es que Dios me guarda. Mi fe es que Dios es más grande. Que todo lo que está ocurriendo. Mi fe es que el Rey de Reyes. Y el Señor de Señores. Está a la puerta de mi familia. Y ninguna plaga tocará mi morada. Ninguna plaga tocará mi morada. Mi fe. Mi fe. Mi fe. Mi esperanza. No está en lo que el mundo dice. Mi esperanza está en lo que la Palabra de Dios dice. Y la Palabra de Dios dice. Que mi Dios es más grande que todo lo que ha ocurrido. Que todo lo que está pasando. Y que todo lo que pasará. Nada de lo que vendrá. Nada de lo que vendrá. Nada de lo que vendrá. Podrá tocar tu familia. Nada de lo que viene. Podrá tocar tu casa. Esa es mi fe. Esa es mi esperanza. La esperanza no avergüenza. Romano 5.5. No serás avergonzado. No serás avergonzada. Porque la esperanza no avergüenza. Hay una esperanza mayor. Hay una esperanza mayor. En esperanza seremos salvos. El pueblo de Dios es un pueblo que se levanta a creer. Vamos anímate. Anímate. Levántate en fe en esta hora. Vamos créele a Dios. Deja de estar en caos. Deja de desanimarte. Algo bueno va a salir de todo esto. Porque esa es la especialidad de Dios. Él toma el caos. Y lo convierte en algo bueno. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra esperanza. Cree solamente. Declara palabras de fe. Agarra versículos de la palabra de Dios. Y ponlos en tu casa. Dile a tus hijos. A tu esposa. A tu esposo. En tu empresa. Donde quiera que estés. En la iglesia. Declara palabras de fe. Somos un pueblo diferente. Somos un pueblo especial. La fe nos hace diferentes. La fe levanta cualquier circunstancia en nuestra vida. Le creemos a Dios. Porque sin fe. Es imposible. Agradar a Dios. Gracias Espíritu Santo de Dios. Tú eres bueno Señor. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Tu fidelidad es para siempre. Lo decimos. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Estamos orando por protección. Estamos orando por nuestras naciones. Por nuestros países. Sí, por usted. Por cada uno de nosotros. Por toda persona que hable español. Estamos unidos en oración. Le pedimos que se una con nosotros. Que sus palabras sean de vida. Y no de muerte. En el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu de confusión. De duda. De incredulidad. Y que sus palabras sean para bendición. Escoge pues la vida. Para que vivas tú y tu descendencia. Dice la palabra. Y nosotros hoy. Nos estamos uniendo. Escogiendo la vida. Declarando que hay vida para nosotros. Que hay protección de parte del Señor. Cancelando todo temor. Estamos orando por cada uno de nosotros. Por cada una de las personas que están en autoridad. Estamos echando fuera todo temor. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a unirnos con la cena del Señor. Al final de este tiempo. Así es que prepárese. Porque juntos vamos a proclamar. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. En la Cruz del Calvario. Allá en Costa Rica. Está Ray Corea. Vamos a orar por protección. Así es que únase con nosotros. En este tiempo. Así es. Y yo quiero invitarle en este tiempo. Para que usted pueda seguir conectado. Pero no solamente se quede eso con usted. Sino que usted puede invitar a otras personas. Porque vamos a orar por protección. En este tiempo. Donde sentimos que la desesperanza. Que viene la angustia en nuestra vida. Donde podemos sentir de que estamos solos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Quiero decirle que hay alguien que nos protege. Que hay alguien que no se duerme. Que hay alguien que está pendiente. De cada uno de nosotros. De sus hijos. Y quiero decirle que la protección. Es la acción. El resultado de la ayuda. La ayuda que viene de Dios. La protección es un resguardo. Es un amparo del mal. Eso es lo que queremos decirle. En este tiempo. Usted está resguardado. Yo estoy resguardado. Mi familia. Mis hijos. Mis generaciones. Debemos depositar nuestra confianza. En Dios. ¿Por qué? Porque ningún mal va a afectar nuestra vida. Y eso lo estamos creyendo. Por la fe que tenemos en Jesucristo. Por la fe que hemos depositado. En nuestra vida. Por eso estamos declarando. Lo que dice el Salmo 46.1. Dios. Diga conmigo. Dios es nuestro amparo. Y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda. Permítame leérselo. En esta versión dice. Nuestra ayuda segura. Nuestra ayuda segura. Y vealo como lo dice aquí. Nuestro pronto auxilio. En las tribulaciones. Yo puedo estar seguro. Que en momentos de angustia. Dios va a estar pendiente de mí. Él va a escuchar. Él va a inclinar su oído. Para nosotros. Y va a estar guardando. Nuestra vida. Va a estar protegiendo. Nuestra familia. Así como lo dice. El Salmo 121. Dice. Alzaré mis ojos a los montes. Que declaración más poderosa. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Esa pregunta. Tiene una respuesta. Si hoy usted tiene preguntas. Hay una respuesta. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice. Mi socorro. Dígalo conmigo. Confiéselo. Mi socorro. Viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Yo quiero que lo repita otra vez. Pero lo repita creyendo. Con una convicción poderosa. Que usted va a decir. En este tiempo. Mi socorro. Mi socorro. El de mi familia. El de mis generaciones. El de mi país. Viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Así como lo dice. También el Salmo 42.5. El Salmo 42.5. Dice. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a inquietar? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. En Dios pondré mi esperanza. Dígalo así. En este tiempo. En Dios deposito mi esperanza. Mi confianza. En Él puedo estar seguro. En Dios pondré mi esperanza. Y lo voy a alabar. En medio de esta angustia. En medio de esta desesperanza. En medio de esta circunstancia. Sabe usted. Yo vamos a descansar en Él. Y no quiero terminar este tiempo de oración. Sin poder declarar sobre su vida. Que la protección de Dios. Está alrededor de tu vida. De mi vida. Decláralo conmigo. Gracias Señor. Porque tu protección está alrededor de mi vida. Está alrededor de mi esposo. De mi esposa. De mis hijos. De mis compañeros. De mis familias. De mis familiares Señor. Está alrededor de cada uno de mis familiares. Aunque los tenga cerca. O en que estén lejos Señor. Yo estoy declarando. Que esa protección. Está sobre mi vida. Estoy declarando. Que la protección de Dios. Está alrededor de tu iglesia. Pastor. Pastora. Hombre. Mujer de Dios. Declárelo sobre su iglesia. Decláre que la protección de Dios. Está alrededor de su iglesia. De cada uno de los miembros. De su casa. De ese lugar donde usted se reúne. Para alabar a Dios. Decláre. Y creo. Quiero que se una conmigo. Aún con mayor intensidad. Declare. Que la protección de Dios. Está alrededor de tu ciudad. Diga. Alrededor de mi ciudad. Alrededor de mi país. Padre. Gracias Señor. Porque estamos creyendo Señor. Juntos Señor. Unánime Señor. En esta fe corporativa Señor. Con cientos y cientos de personas. Que se conectan a través de la señal de enlace. Que se conectan a través de las redes sociales. Señor. Estamos creyendo. Que la protección de Dios. Viene sobre mi vida. Sobre mi familia. Sobre mi país. Que está alrededor de nosotros Señor. Que estamos levantando vallado. Que estamos seguros Señor. En la habitación de Él. Padre. Toda incertidumbre. Toda. Toda angustia Señor. Estamos declarando que se va. Y que la confianza Señor. Viene sobre nosotros Señor. Que la tranquilidad Señor. Viene sobre nosotros. Padre. Que podemos estar tranquilos. Descansados. Creyendo Señor. Que Tú estás cuidando. De cada uno de nosotros. Que estás protegiendo. Nuestras familias Señor. Padre. Si en este momento. Hay alguien que se está sintiendo Señor. En abandono. En tristeza. Y está diciendo. ¿Qué va a pasar conmigo? Yo quiero decirte. En este tiempo. No estás solo. No estás sola. El Señor. Está cuidando de ti. Alza tus ojos. Hacia Él. Alza tu vista. Hacia Él. Búscale a Él. Es tiempo de buscarle a Él. Es tiempo de estar seguros con Él. Es tiempo de no tener miedo. Es tiempo de dejar que la circunstancia. Del momento sea la que nos diga. Que vamos a hacer. Es tiempo de creer. Que Dios está con nosotros. Que Dios está con nosotros. Yo quiero que usted. Ahí donde se encuentre. Levante sus manos. Lo declare. Que levante sus manos. En adoración. En gratitud. Diciéndole con su confesión. Que Dios es mi protección. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas. Yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. Mi alma está pegada a ti. Porque, porque, porque tu diestra. Alguien que lo diga en esta hora. Me ha sostenido. Oh, tu diestra. Me ha sostenido. Alguien que lo cante. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas. Yo me gozaré. Y en la sombra de tus alas. Mi alma está pegada a ti. Porque, porque, porque tu diestra. Alguien que lo diga con su voz. Me ha sostenido. Otra vez. Oh, tu diestra. Me ha sostenido. Me ha sostenido. Estamos en un tiempo de clamor. Estamos en un tiempo donde, unidos como un solo pueblo, nos estamos presentando delante del trono de la gracia. Donde estamos presentándonos delante de la corte real. A clamar a nuestro Dios, al Rey de Reyes, al Señor de señores, al Creador de todo lo que existe. Estamos pidiendo misericordia. Estamos pidiendo protección especial. El Señor va a intervenir de manera milagrosa. De una manera repentina. En esta situación que estamos viviendo. Las naciones del mundo en este momento. Es una situación que nunca se había vivido antes. Pero para Dios, no hay nada imposible. Al Señor no lo cogió de sorpresa lo que estaba pasando. Nosotros sabemos en quién confiar. Dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nosotros nos vamos a mantener firmes en nuestra fe. Usted tiene que tomar la decisión de no creerle al temor. De no creerle a esas voces que vienen a traer pánico y confusión. Usted tiene que tener la certeza de que el Señor es quien viene a su socorro. En el nombre de Jesús. Declárelo. Háblelo. Tenga cuidado que está hablando usted. Declare la palabra del Señor. Siga todas las instrucciones sanitarias que han establecido los gobiernos en sus respectivos países. Es importante tomar las precauciones que nos están indicando. Pero nuestra confianza, nuestra seguridad viene del Señor. Así es que manténgase firme. Únase con nosotros en este tiempo de oración. Al final vamos a hacer la cena del Señor. Así es que prepare los elementos. Allá en Costa Rica está el pastor Jasper McDonald. Y vamos a orar por las autoridades de nuestras naciones. Gloria al Señor. Bueno, vamos a seguir clamando al Señor. También pues agradecer a Dios por el enlace que en todas estas situaciones siempre, siempre se une. Durante 30 años se ha estado uniendo a clamar a Dios por la diferente situación. Y hoy una vez más nos unimos. La palabra del Señor nos dice en Timoteo, 1 Timoteo 2, 2. Que debemos orar por los que están en eminencia, los que están en eminencia para dos cosas específicamente en el día de hoy. Para que vivamos quietamente y reposadamente. ¿Qué clase de versículo para estos momentos? Para que vivamos quietamente y reposadamente. Y qué bueno es orar por nuestras autoridades. Porque sabe que cuando Dios llama a Salomón. Dice que Dios le dio a Salomón sabiduría y prudencia. Y el papá de Salomón, David, está haciendo lo que el hace, está haciendo hoy. ¿Qué hizo David hacia su hijo Salomón? Bueno, precisamente él le pidió prudencia. Dice 1 Crónicas 12, 2. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia. O sea, David le pidió a Dios que le diera a su hijo prudencia. Y eso es lo que él hace, está haciendo hoy. Pidiéndole a Dios que le dé sabiduría y prudencia a los gobernantes. Padre Celestial, en esta hora pedimos Señor. Que tú Dios le dé lo que David le pidió que le diera a Salomón su hijo. Sabiduría y prudencia Padre Celestial. A todas nuestras autoridades Señor, toda la parte médica que están corriendo. Buscando Señor la cura a todos ellos. Dele prudencia y sabiduría. Así como David Señor mi Dios le pidió a ti Padre Celestial. Que le diera sabiduría y prudencia a su hijo Salomón. Para gobernar es lo que el enlace está pidiendo en esta hora. Que tú le dé a nuestro gobernante sabiduría y prudencia. Porque cuando hablamos de prudencia estamos hablando Señor de los cielos. De hacer todo, tomar todas las previsiones del caso para menos riesgo. Eso es prudencia y eso es lo que el enlace está pidiendo. Y eso es lo que le estamos creyendo. Que tú le des Señor sabiduría y prudencia a nuestros gobernantes. Que ellos tengan ideas de cómo ayudar, cómo mitigar la expansión de este mal Padre Celestial. Y por eso Señor reprendemos cosas como arrogancia, como orgullo en ellos. Que alguien quiere salir de primero Señor. Todas esas cosas los atamos y desatamos prudencia, desatamos sabiduría sobre nuestro gobernante. Dice Padre Celestial su palabra que tú le diste a Salomón sabiduría y prudencia. Y por eso aquí en el enlace le estamos pidiendo Padre que a los médicos, Señor a los científicos. Que tú le dé la sabiduría, que tú le dé Señor mi Dios la inteligencia Padre. Para buscar la cura y ya hemos hablado, orado por protección. Porque si creemos en protección pero también Señor creemos en algo que se llama prudencia. Y por eso enlace se ha unido Señor para orar, para aclamar a Ti. Porque su palabra dice si el pueblo, si su pueblo, si su pueblo se humillara. Y eso es lo que estamos haciendo acá en enlace. Humillándonos, reconociendo que sólo Tú nos puedes sacar avante. Sólo Tú le puedes dar sabiduría a los gobernantes, a los científicos. Padre Celestial, sólo Tú y por eso estamos humillados delante del Dios que trae paz. Pero también el Dios que da sabiduría, el Dios que da prudencia. Por eso estamos creyendo aquí en enlace este viernes. Orando por las naciones, por los gobernantes de todos los países. Señor mi Dios que Tú le dé Dios esa sabiduría. Que ellos necesitan para los diferentes manejos, las diferentes manifestaciones Señor. Las diferentes reuniones, sabiduría en las reuniones. Prudencia en las reuniones Padre. David, David está, le pidió sabiduría y prudencia para su hijo Salomón. Y eso es lo que enlace está pidiendo en esta hora para nuestras autoridades de todos los países del mundo. Sabiduría y prudencia Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús. Y a esos doctores, a esos científicos que están corriendo. Padre que cobra la sabiduría, la inteligencia en ellos Padre. Igualmente que los gobernantes Señor enlace durante 30 años. Padre hemos creído en la oración. Pero no solamente en 30 años hemos creído en la oración. Sino en 30 años hemos visto respuesta del Dios del Cielo. Cuando le clamamos. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Alguien que lo diga. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Alguien que lo diga más fuerte. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar Señor. Abriste el mar para que yo camine. Si usted se está uniendo a esta transmisión queremos decirle que hemos tomado este tiempo como familia de enlace. Hombres y mujeres de Dios en una dirección específica y exacta de parte de Dios para levantarnos en una intercesión por las naciones. Por nuestras naciones, creyendo que Dios sigue en control, declarando que Dios sigue en control. Por eso queremos invitarle para que usted pueda también compartir esto a través de sus redes sociales. Para que esto podamos llevarlo a más y más personas y no detenernos en este tiempo de oración. Es muy importante que como hijos de Dios podamos tener claro que en estos tiempos debemos unirnos a orar, a interceder. Que la palabra tiene que estar en nuestra boca, en nuestras casas y esa es la que nos va a traer esa paz, esa protección. Yo quiero darle el pase a los pastores Alejandro Castro y Flora Baeza allá en Dallas. Ellos también tienen un tiempo de intercesión por nuestras naciones. Vamos a estar leyendo el Salmo 91, pero antes el Señor me dio una palabra. El Señor nos está diciendo a todos nosotros los cristianos, a todos los que le amamos, a todos los que lo conocemos. Que si es un tiempo para orar por nosotros, pero hoy en este momento, en estos tiempos, en estos días. Usted y yo somos la boca de Dios, somos los brazos de Dios. Somos los pies de Dios y debemos de tomar fuerza, fuerza para proclamar, fuerza para decir, fuerza para interceder. Porque usted y yo somos hoy la boca de Dios. Para el mundo entero, para el mundo entero. Aprovechemos estos tiempos, nos dice el Señor, para declarar su palabra, para ser fuertes, para mostrar que tenemos un Dios que tiene poder y control sobre todo. Tomemos nuestras Biblias y leamos el Salmo 91 juntos. Y dice así, Padre, en el nombre de Jesús. En este momento, Señor Jesús. Porque tu palabra dice que cada uno de nosotros morará bajo tu protección, morará bajo tus alas, morará bajo tu cuidado, morará bajo tu amor, Señor. Señor, que como una gallina, Señor, cuida sus polluelos, tú, Señor Jesús, guardarás, Señor Jesús, nuestras vidas. Oramos, Señor Jesús, para que esa protección, que ese amor, que esa misericordia caiga sobre todas las naciones de este mundo. Sobre todos los continentes, sobre todos los continentes, sobre todas las personas, que tus lazos de amor, que tus lazos de protección nos cubran a todos, Padre. En el nombre de Jesús, venimos clamando, venimos orando y venimos intercediendo por esa obra de redención, por esa obra de amor y por esa obra de poder que se manifiesta en tus manos, en el nombre de Jesús. Seguimos orando en este salmo y recordarles que esta es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios declarada en su palabra. No solo son letras, es la expresión soberana de Dios acerca de lo que Él desea para sus hijos, para su pueblo, para todos aquellos que creen en Él. Y continúa el salmo diciendo, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandarás cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo, perdón, con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dice la palabra de Dios que nos acerquemos al trono de la gracia confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el momento oportuno, socorro oportuno, su gracia y su favor. Y dice el texto que invocaremos y él responderá y él estará en nuestra angustia y nos librará y nos glorificará. Padre, en el nombre de Jesús creemos tu palabra, creemos lo que tú declaras en este salmo. Y no solo en este salmo, sino a través de toda tu palabra acerca de tu poder, tu gracia, tu manifestación de gloria sobre tus hijos, sobre tu pueblo, sobre todos aquellos que nos acercamos al trono de la gracia con confianza, oh Dios, invitados por ti, oh Dios, para encontrar socorro en el momento oportuno, Señor. Y estamos clamando a ti en estos tiempos, Señor, en que el mundo está convulso acerca de una situación difícil, Señor, confiando en que tú eres más grande que toda situación humana, que toda adversidad, que tu poder, Señor, y tu gloria se manifiestan sobre aquellos que creen, Señor. Y que tú le dijiste, Señora Marta, que si creeríamos, veríamos la gloria de Dios, Señor. Y estamos declarando que este es un tiempo para ver tu gloria, este es un tiempo para ver en la adversidad la gloria de tu mano poderosa, Señor, sobre tu pueblo, sobre todo el mundo, para que todo el mundo sepa en este tiempo que hay un pueblo que cree en ti, que no es gobernado por el temor, que no es gobernado por las malas noticias, porque no tenemos temor de las malas noticias, Señor, sino que nosotros confiamos en tu palabra, en la declaración que tú has declarado en las Escrituras para que se cumpla en todo aquel que las cree, Señor. Creemos en cada promesa, en cada manifestación, creemos en el poder de tu muerte, en el poder de tu resurrección y en el espíritu con el que has sellado a tu pueblo para que manifestemos tu gloria, Señor, en esta tierra. Y veremos, Señor, el poder tuyo, Señor, sobre todas las naciones, con milagros, con prodigios, con protección sobrenatural, conforme tú ya lo has declarado en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, victoria y no derrota en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En ti he puesto mi confianza y yo clamo a ti, tú eres toda mi esperanza, mi escudo, sí, Dios de los cielos, me acerco hoy a ti, dígalo conmigo. En ti he puesto mi confianza y yo clamo a ti, tú eres toda mi esperanza, tú eres toda mi esperanza, mi escudo, sí, Dios de los cielos, me acerco hoy a ti, tú eres toda mi esperanza, tú eres toda mi esperanza, mi escudo, sí, Dios de los cielos, Dios de los cielos, nos acercamos hoy a ti. Por tu misericordia, por tu misericordia, clamamos a ti, por tu misericordia, dígalo conmigo. Por tu misericordia, por tu misericordia, clamamos a ti. En este momento, vamos a participar de la cena del Señor. Espero que usted haya podido conseguir un poco de jugo de uva, un pan, pero si no tiene jugo de uva, no se preocupe, puede ser agua, puede ser lo que usted tenga a mano y un pan, una galleta y vamos a participar juntos de la cena del Señor. Es muy importante cuando nosotros nos unimos en comunión unos con otros, participando y recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es importante tener entendimiento sobre qué significa, porque cuando nosotros participamos del pan y de la copa, nuestra fe, nuestra fe se desata, dice. Y el simple hecho de comer el pan, dice que trae salud, porque Él por sus llagas trajo sanidad a nosotros. La copa significa su sangre que por nosotros fue vertida. Así es que es muy importante tener entendimiento. Y dice la palabra de Dios que cuando nosotros participamos de la cena, anunciamos todo lo que Jesucristo Hijo hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Pero no solo lo anunciamos al mundo, sino que lo anunciamos a todos los principados y potestades. Dice Efesios 3.10, que a nosotros nos corresponde a la iglesia dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Así es que a nosotros, cuando participamos de la cena del Señor, estamos proclamando la muerte y todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Primera Corintios 11.20, 11 dice, así todas las, perdón, todas las veces que bebieramos este pan y comieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero vea lo que dice Colosenses 2.15, que en la cruz del Calvario, Él despojó a los principados y a las potestades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Cuando nosotros tomamos el pan y la copa, cuando nosotros participamos, le estamos anunciando a todos los poderes que creen que están ganando. No, no están ganando, que ya Jesucristo triunfó en la cruz del Calvario y le anuló completamente todo poder al enemigo. No tiene ningún poder sobre nuestra vida, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Así es que tenga esto usted presente cuando tomamos la copa y comemos el pan, que la victoria ya la tenemos en Cristo Jesús. Usted es más que victorioso, Él se hizo maldición por nosotros, para que a través de su muerte podamos nosotros recibir todas las bendiciones de Abraham. Para que podamos nosotros ser partícipes de todas las promesas. Así es que prepárese. Yo le voy a pedir aquí a los pastores Alejandro y Flora y allá los pastores que están en Costa Rica que se preparen. Vamos a leer de 1 Corintios 11.23. Vamos a tomar el pan y vamos a comer del pan. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, Señor te damos gracias por tu cuerpo que por nosotros fue partido. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan en memoria del sacrificio de Jesucristo. Asimismo dice la palabra. Tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Bebamos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vea lo que dice Hechos 2.42. Dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones, que es lo que hemos hecho nosotros. ¿Y sabe qué pasó? Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así es que vamos a creer que como resultado de este tiempo de oración y todas las oraciones que se han elevado en este tiempo, vamos a ver muchas maravillas y señales. Y la manifestación del poder de Dios en esta situación y vamos a ser victoriosos y vamos a estar protegidos. Y el enemigo no nos toca porque ninguna plaga tocará tu morada. Declare que la sangre de Cristo lo cubre, que usted y su familia están protegidos. Declare el Salmo 91 antes de salir de su casa. Declarelo en la noche antes de acostarse. Declare el Salmo 91 personalizado en el nombre de Cristo Jesús. Hable la palabra. No permita que la confusión, no permita que el temor, no permita que la duda entre en su vida. Usted hable palabras de vida, palabras de bendición. Porque en su boca está el poder de la vida y de la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este es un tiempo de victoria. Dele toda la honra, toda la gloria al Señor por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que va a hacer. Porque nuestro Dios es todopoderoso. Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el único y sabio Dios y solo en Él ponemos nuestra confianza. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. Por tu misericordia, por tu misericordia, por tu misericordia, por tu misericordia, amamos a ti. En ti he puesto mi confianza y me acerco a ti. Tú eres toda mi esperanza, mi escudo, sí. Dios de Dios, Dios de los cielos, clamamos hoy a ti. Por tu misericordia, por tu misericordia, por tu misericordia, la amamos a ti. Me acerco hoy, me acerco hoy, me acerco hoy. Muchas gracias por participar con nosotros en este tiempo de oración. Coja usted el Salmo 91 y declarero. Yo habito bajo el abrigo del Altísimo. Mi familia mora bajo la sombra del Omnipotente. Yo digo que esperanza mía y castillo mío es mi Dios y yo confío en Él. Él me va a librar a mí del lazo del cazador, de la peste destructora. Declare todo el Salmo, declare que ninguna plaga tocará su morada. Y confíe en el Señor porque Él es digno de confianza. Él es fiel. Lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos paz. Declaramos paz en su vida, en su casa, en su familia y en todo lo que usted haga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Becimos de pensármica si hubiera muy germany? Dios de los cielos, me acerco hoy a Ti. Por tu misericordia, por tu misericordia, por tu misericordia me acerco a ti De ti he puesto mi confianza, me acerco a ti Gracias por ver el video